La empresa Las Delicias, en conjunto con las comunidades de la Secretaría de Medio Ambiente, llevaron a cabo una siembra de 20 árboles en la Comuna 7, exactamente en la zona verde de Terrazas del Puerto. Carolina Osorio, coordinadora del Sistema Ambiental, se refirió a esta actividad que contribuye al impacto del ecosistema en estas comunidades. Sí, estamos aquí en Terrazas del Puerto, haciendo una siembra de 20 árboles que nos donó la Secretaría del Medio Ambiente. Para nosotros es una actividad muy importante, la está dirigiendo la empresa Las Delicias, porque nosotros dentro de nuestra misión tenemos contribución al medio ambiente, la disminución del impacto ambiental, y es muy importante para nosotros esa actividad que estamos realizando hoy. Con más de 40 personas realizaron esta campaña denominada Si Sembramos Árboles, Sembramos Vida. La Secretaría del Medio Ambiente nos obsequió 20 árboles de pomarrosa, y con la comunidad del sector hicimos la gestión para hoy estar aquí en la siembra de árboles. Está participando la empresa, está participando la comunidad y la secretaría. Habemos aproximadamente 40 personas. Esta reconocida empresa en la ciudad envió un mensaje a los habitantes para el cuidado y protección de la naturaleza en este sector. Invitar a toda la comunidad de este sector de Terrazas del Puerto, para que nos ayuden a cuidar estos árboles. La idea es que nosotros vamos a hacer entrega de cada árbol a las personas que viven aquí, para que ellos nos ayuden a cuidarlo, como un apadrinamiento de esos árboles. Y nosotros como empresa nos comprometemos a venir cada tres meses a hacer seguimiento y vigilar cómo se encuentran esos árboles. Se espera que se contribuya a la conservación de los ecosistemas mediante la siembra de árboles, protegiendo el agua y los animales y otras especies.